This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Todas las noches rompemos A los todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, 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 rhythm Baby, tonight's like fuego We're about to spend our dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos A los todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend our dinero We party to the extremo, 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 ritmo We party to the extremo, 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 extremo,